El jueves 13 de octubre la Academia Naval Almirate Inligor categoría 2010-2011 participó de dos compromisos de este torneo interescolar que lleva a cabo la Federación Deportiva Estudiantil del Guayas. El conjunto de la Academia Inligor venció 5-0 a su similar de la moderna. El primer tanto fue de Darío Aldaz con un buen remate que abrió el marcador. Esta jugada en el área es el 2-0, un desborde por derecha, el centro al corazón del área y el tanto número 2 para la Inligor. 2-0 ya iba ganando cómodamente en el primer tiempo. Sale jugando muy bien y viene la tercera para el conjunto de la Inligor por derecha. Buen centro y ahí está el delantero que se zambulle para poner el 3-0. El conjunto naval ya empezaba a mostrar seguridad en cada jugada y aquí viene la cuarta que no la puede contener el arquero. No la puede contener el arquero y viene la cuarta para el conjunto de la Inligor. Y vendría el quinto, se gesta de esta forma en un desborde por izquierda, el centro, queda la pelota ahí y remata su compañero para que pueda embocarla. El arquero rechazó a medias y el quinto, gol para el conjunto de la Inligor, que sumaba su tercera victoria de este torneo interescolar. El siguiente compromiso de la Inligor fue ante su similar de Lobos. En este compromiso terminó 3-0 a favor de la AKM Naval Almirante Inligor. Por aquí está el tanto de apertura, entre tantos rebotes en el área, le queda ahí para que marque este gol el jugador de la Inligor. Mario Anchundia dando indicaciones y confianza a sus jugadores. Ahí está la jugada, el remate de Matías Guerra, el 2-0. Le queda servida para Guerra y no duda para rematar y superar al arquero rival. El 2-0 celebraba con Joaquín Intriago y aquí un centro al corazón del área. La pelota pasa y le queda para el delantero de marcar la tercera. 6 puntos en la jornada. 5 y 6 del torneo interescolar categoría 2010-2011. 6 puntos en la jornada. 9 puntos en la jornada. 10 puntos en la jornada.